hola bienvenidos a este vídeo de arquitectura limpia con punto net soy diego martín y soy un arquitecto de software desarrollador punto net ingeniero en informática y tengo también un máster en educación secundaria me dedico ahora mismo a la arquitectura de software en una empresa llamadas rubico y hoy os voy a hablar de arquitectura limpia con punto net para para esta sesión se requiere algo se requieren unos requisitos como por ejemplo conocimientos básicos de csharp y asp net core también es muy útil que tengáis conocimientos de programación orientada a objetos conocimientos sólidos de este de este paradigma y por último disponer también de un entorno de desarrollo donde tengáis el sdk de punto net en la versión en la última versión por ejemplo punto net 6 que es la que yo voy a usar un entorno de desarrollo como puede ser visual studio community edition o rider o incluso visual studio code y luego opcionalmente docker porque vamos a utilizar docker para para un servidor de envío de emails está estructurado de la siguiente forma vamos a comenzar con una introducción en la que voy a voy a hacer un breve repaso de unos conocimientos básicos que conviene tener de programación orientada a objetos después vamos a seguir con introduciendo lo que es la arquitectura limpia explicando qué es cómo se parece a otras arquitecturas que existen en el mundo de la programación y después ya vamos a dejar la parte teórica y nos vamos a meter de lleno en un ejemplo práctico con programación csharp y vamos a ver cómo crear desde desde cero una aplicación una solución completa multicapa con con arquitectura limpia finalmente bueno concluiré con unas conclusiones en la que hablaremos de las ventajas y las desventajas de este paradigma en cuanto a los objetivos bueno pues el principio de inversión de dependencia va a ser algo en torno al al cual va a girar en esta arquitectura está esta charla se trata también de adquirir conocimientos más sólidos de los pilares de la programación orientada a objetos y aprenderemos también a cómo estructurar soluciones backend completas desde cero por último vamos a lograr realizar un diseño que nos va a permitir un código de mayor calidad y más mantenimiento hasta aquí este vídeo sobre arquitectura limpia con punto net espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo haz clic en el botón y accede al curso en open webinars